¿Qué es el Centro Separado de Israel? Que el gobierno de España el año pasado lo inauguró, bueno, instauró este día como día nacional de la deportación a los campos nazis y que además esa fecha coincide con la liberación del campo de Mauthausen, que fue el último campo liberado y en el que estuvieron alrededor de 7.500 españoles y que además este año se cumplen 75 años de la liberación de todos los campos y por supuesto, el de Mauthausen, campos nazis en el que estuvieron alrededor de 9.500 hombres y mujeres españoles resistentes, luchadores antifascistas, primero en la guerra de España y más tarde en la Segunda Guerra Mundial, que fueron declarados enemigos de Franco y de Hitler y que fueron por esa misma razón deportados a los campos de concentración nazis. Alrededor de 5.200 españoles fueron asesinados en los campos. Primero hay que seguir recordando que con la complicidad de la dictadura franquista y la francia de Vichy. Este año, por las circunstancias especiales del COVID-19, va a impedir que podamos hacer homenajes a nuestros deportados en las calles, en las plazas, ante los monumentos de muchos municipios, en el monolito incluso inaugurados por el actual gobierno de España el pasado 30 de enero en Madrid, homenajes que tienen yo creo como objetivo varias cosas. Primero honrar a todos los deportados, independientemente de la nacionalidad. Es decir, mantener viva la memoria de esa deportación. Y creo que lo más importante es transmitir el compromiso que nos legaron los supervivientes a toda la sociedad, pero principalmente a los jóvenes, de conocer lo que fue el nazismo y conocer la complejidad del sistema concentracionario. Esos optiógrafos son importantes para afrontar los retos que tenemos actualmente en la sociedad actual y reafirmar la lucha universal por la igualdad, la solidaridad, la paz y la libertad, como proclamaron los deportados en los juramentos de Malhausen y Wurgenberg. La humanidad, más allá de todas las fronteras, yo creo que juega un papel esencial en los juramentos de los deportados porque los supervivientes sabían muy bien que la humanidad solidaria había contribuido primero a salvar muchas vidas y luego a organizar una resistencia frente a la brutalidad del régimen nazi. En la actual crisis sanitaria, social, económica y política, yo creo que solo la igualdad de derechos de todos los seres humanos y la fraternidad mundial pueden ayudarnos a enfrentar el futuro inmediato con nuevas formas de relaciones políticas, económicas y sociales. Por eso yo creo que el 5 de mayo no solo es una fecha de recuerdos, de homenaje, sino también de reivindicación y de lucha hoy más que nunca para romper las fronteras que actualmente están cerradas, para romper las fronteras nuevamente y construir un mundo justo y libre para todos los seres humanos. ¡Gracias!